Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las cosas por allá, oiga, y para darnos más detalles de este asesinato, yo me enlazo justamente hasta Michoacán, como todos los días, prácticamente con mi querido Miguel García Tinojo, estás al aire, adelante. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Morelia, Michoacán. Y el problema es que el principal reclamo de los familiares del alcalde Gustavo Garibay García tiene que ver con que le quitaran, pues, la seguridad que ya le habían brindado después de su primer atentado. No se explican los seres queridos de Gustavo Garibay, el por qué le quitaron la guardia, el por qué le retiraron a la Policía Federal, y el por qué tampoco hicieron caso respecto de las peticiones que les hizo posteriormente, tanto al entonces gobernador interino Jesús Reina, como a la federación. Fausto Vallejo, el gobernador de Michoacán, ha dicho que él le ofreció protección estatal, pero que él prefería a la Policía Federal que ya tenía y que le quitaron. Hay reclamos muy sentidos respecto de esto, y también exigencia de justicia. Era una persona que no tenía necesidades económicas y que más bien le aportaba al ayuntamiento de Tanuato, esta ciudad ubicada, este poblado ubicado acá en los límites con el estado de Jalisco. Te informo también que habrá un homenaje de cuerpo presente para el alcalde malogrado en la plaza principal de Tanuato. Ahí estarán sus familiares, sus amigos y algunas personalidades del Partido Acción Nacional, que es la institución política que más agraviada se siente con este homicidio. El homenaje será alrededor de las 3 de la tarde y después ya le darán cristiana sepultura. Yuri, mi reporte desde Morelia. Muchas gracias, Miguel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.